Dime mi amor, tu sabes que dame el dinero de cocinado, si te lo voy a dar Mira lo que te puede conseguir, mira, en serio, para que cocine Pero tu te estas volviendo loco, y que es lo que se va a cocinar con 100 pesos, pero dime Pero eso es lo que te puede conseguir, pero dime y eso, no soy así, no soy así, pero dime y eso Ahí va, no soy así, no soy así, no, pero es verdad que hay que tener paciencia contigo Ah pues tu no haces nada con eso, claro que no, tu lo sabes con 100 pesos Piedra, yo te puedo guardar con 100 pesos, lo único que te puedo guardar es piedra para que tu comas Pero tu te estas volviendo loco, pero que tu crees que yo haga si no conseguís más Tu nunca consigues más, para andar en la calle si tu consigues, pero para lo que tu tienes que hacer en la casa si tu no consigues verdad No me vengas a hablar, espérate, suéltame, no me guste esa vaina Te vas a poner bruta ahora, te vas a seguir con los mismos No, así no, pero es que estoy aquí ya contigo, porque es que tu, espérate, espérate que tu, suéltame Cuenta y tu mi amor como estas haciendo, bien mi amorito Hola Dime Dime Mira y este te mueve cariño No mamá, tu sabes que este firme, yo soy su novio Y eso tu hablando de que tu eres mi novio Tu novio Ese tipo vino mal y se pegó ahí, para yo le pegármelo hacia el lío, dile tu algo Pero mi amor porque tu me niegas así Y que tu y yo somos Y por que tu me ataste así Ay, bueno mi amor, muévete ahí, muévelo, muévelo Mira, esa es la mujer que yo quiero Pero mi amor, no soy así Y por que tu me ataste así, por favor Ay, bueno, pero mire algo Pero si no, tu no me quieres ya Ay, Dios mío, muévete ahí Mira, pero que es lo que te pasa a ti, muévelo, entiendes que la gente no entendí Pero tu no me estás haciendo, mi amor Pero tu no me estás haciendo, pero supe, espérate Pero tu no me agarres, pero que no me agarres, pero que no me agarres ante la gente Que no me gusta Ahora tu no me quieres Ay, santísima Mira, se fue con la amiga, me asusté en banda Dije que no somos nada Está bien, sigue ahí Amor, espérate ahí, déjame hablar contigo, por favor Bien Oye, yo quería pedirte excusas por lo que pasó allí ahorita No, yo te disculpo, pero yo no sé por qué te mataste así Porque esto es por impulso, tu sabes que no es mi intención hacerte sentir más así No, mi amor, yo te disculpo, tu sabes que te quiero mucho Dime Dime mi amor, que vamos a ver Porque yo no sé por qué tú me has rechazado con esa flaca Tú sabes que no fue mi intención, yo no soy así, tú me conozco Pero eso no, no, no Dime tú, te quiero mucho Buen día Manita, pero no es lo que yo estoy bien Tú sabes que no, dime No, no, no Tú sabes que no Te vas a rebajar con pocas cosas así No, manito, dime Tú no me estás viendo, dime, manito No, no, no Pero mi amor, por qué te mataste así de esta forma Pero por qué te mataste así Espérate, espérate, pero dime No te mataste así No me gusta esta vaina No usé confianza conmigo Pero por qué te mataste así delante de tu vecino Bueno, por qué Porque ese es mi amigo y él sabe que yo Yo una mujer como yo no voy a estar contigo Él no sabe... Güey, güey, pero si ella te dijo que no Ya es que no, mi hermano Ya tú no puestas en eso Sí, pero que tú no me puestas así mismo Yo te quiero Yo creo que está contigo Es que tú no tienes facha Usted no tienes flor, mi hermano Para darse una mujer como esa, mira Sí, pero ella sabe que yo me muero por ella Yo estoy de todo Tú sabes que tú tienes todo por mí Es diferente a que yo me muera por ti Y tú no me interesas ¿Qué te hace falta conmigo? No me hace falta nada Ni tuyo ni de nadie Porque yo tengo los míos Yo soy los míos Mi amor, por favor, no métate así Pero dime, tú vas a creer una cosa así Tú no me estás viendo Ey, por favor, mi amor Vámonos, vámonos, déjalo ahí Ven acá Pero si ya ella le dijo que no Es que no, mi hermano Ya estés quieto ¿Qué fue? Dios mío, padre Siempre es lo mismo No sé por qué ella me rechaza Le doy de todo Siempre quiero tenerla bien Y mira cómo ella me rechaza Alante de sus amigos Yo creo que ella me hace algo así Dios mío, yo no entiendo, padre Ay, Dios mío No, hermanita, pero óyame Cuando yo vi eso A mí lo que me dieron ganas Fue hasta de echarle un boche a usted Porque cómo Cómo usted se pone Con un feo así Pero dime No, 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 no Yo no tengo tan mal gusto así Tú estás mal No, no, manita Esto no puede estar sucediendo, manita Ya eso sería el final Que usted esté con ese feo así Guácala Tú te imaginas Que yo besándote Ay, no, muchacho Bueno Tú sí Nada, mira ¿Y cuándo te vas ahora? Yo voy a la casa Voy a hacer una diligencia Después y ya tú sabes Ah, no, está bien Yo la voy a caminar hasta allí Yo voy a coger para mi casa también A ver Camine No, no, no No, 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 no Carole, mira Yo la verdad que tengo una decepción Y ya me diga contigo Que eso no tiene nombre Yo no sé en qué momento fue que usted fija en ese bendito hombre tan feo Feo Oye, con letras grandes cuando esté con ese hombre tú mismo tenía cáncer en el gusto era real tú sabes que una vez se necesita yo estoy con él es porque le puedo sacar dinero mala porque ventita necesidad tan grande que tú tienes tú estás con esa clase de hombre carolina tú no estás viendo lo que es eso es un sacrificio muy grande pero imagínate tengo que hacer una necesidad de un estómago de tu tamaño porque para tirarse eso arriba que se va a que me lo estoy comiendo así a la mano yo ni por todo el mundo te juro que no toda la gente que pasó ahí te vio también yo te amo pues yo que a mí no me gusta que que aman nadie se va a grabar más tan feo yo le saco pila de cuartos yo no importa lo cuarto de el mundo me tiene una cosa así arriba pero yo lo voy a soltar deja que le saque lo que le voy a sacar debería de que le saque lo que le voy a sacar alguna delicia que tengo que hacer se fue a la mierda porque yo no voy a seguir pasando vergüenza con esta basura esta vaina tan feo claro que no jamás que va a ser ahora no va a llegar a la casa no sé yo le voy a sacar lo que le voy a sacar porque tú sabes que todo eso que tengo que hacer una inteligencia espérame en tu casa bueno también te espérame en la casa dale cuídate la bonita amor justamente darte a tu casa que para no yo voy a una vuelta por ahí oye yo quiero pedir disculpa por lo que pasó ahorita Yo sé que te sentiste mal, no fue mi intención en verdad Ah, el mismo cuento Dime, ya ese no es el tema No, pero ese no es el tema El tema, lo bueno viene ahora Mira Déjame hablar algo contigo Mira, necesito el dinero de pagar la casa Y hacer la compra Y todo lo que tengo que hacer Tengo que comprar una cosa con mi casa y necesito eso Qué bien Tú necesitas dinero para pagar la casa ¿Dónde está el dinero? Que te lo busque Claro, ya me lo busque Pero tú sabes la humillación y todo lo que tú me hiciste ¿En serio? ¿Tú vas a guardar una bolsita a coger? ¿Qué hay qué? ¿Tú vas a venir a hablarme de eso ahora? ¿Qué hay qué? Mira, por lo que me deciste Este relajito se acabó aquí ¿Que se acabó de qué? Porque mírame ¿Pero que se acabó de qué? Óyeme, por lo que me explicaste No, no, no Te demostré amor y cariño Te daba de todo Y tú rechazándome alante de tus amigos Y como humillándome Y ahora tú crees que te daré dinero Tú le dices a la placa esa Y al tal Juan A tu vecino Quieres te daré dinero Que te resuelvan No hay ningún drama Déjame el drama y dame el dinero ¿Tú sabes cuál es el drama que hay? Que donde nosotros se acabó aquí Yo no creo nada contigo Mire, usted busca su lado Que yo busco a mi lado Ya tú sabes Fue un placer verte No hay ningún drama que hay en la placa 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 que